Ya nos conocemos bien y cada día más yo sé lo que sentís, sé lo que pensás Rompiendo las barreras desafías tu propio tiempo Todo lo que hay en mí es tuyo y cada camino es un destino A través de tu mirada voy a estar como siempre Como nuevo a través de tu mirada voy a estar Vos cambiaste, yo también, hay un nuevo disco, ¿qué necesitas? Ya nos conocemos bien y cada día más yo sé lo que sentís, sé lo que pensás Rompiendo las barreras desafías tu propio tiempo Todo lo que hay en mí es tuyo y cada camino es un destino A través de tu mirada voy a estar como siempre Como nuevo a través de tu mirada voy a estar Vos cambiaste, yo también, hay un nuevo disco, ¿qué necesitas?